De los dos, las ganas me suenan, pero falta amor Y antes era sexo daily, como Shetini Haley Dos batallas de Bailey, para hacerte mi baby Ponía la mini, te quedaba divi Y ahora todos los trens son copios de tini No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar juntos sin tu amor Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando esté mal